¿Cómo? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos todos! ¡Hemos comenzado! ¡Ay sí! ¡Qué maravilla! Estamos en vivo cortesía de Flamingo TV Radio, cortesía de Cubanos por el Mundo, en YouTube, en Facebook, en Instagram, nos puedes seguir también en mis plataformas digitales aquí, por favor. Alex Otaola oficial en Facebook, Alexander Otaola en Instagram, Alex Otaola en el del Pajarito. Sígueme como quieras, mándame lo que quieras. Oye, yo tengo que decirle un invitado, hoy lo cancelé. ¿Bien? Porque lo que yo he visto en la presentación del nuevo tema hoy en Flamingo, del Micha y de... ¡Eso! Eso merece un tiempo. No puedo hablar con nadie. ¡Oye! Te lo voy a contar todo. Todo y todo y todo y todo y todo. Un saludito, voy a saludar a la gente. Yo sé que ayer se pusieron bravos muchas personas. Sé que hay muchos rumores que dicen que nos tumbaron el programa ayer. Quiero aclarar que fue un problema de la internet en Brickle. Aquí, en la zona donde vivimos los millonetas. Oye, esto cuando yo vivía en el West de Galalía no me pasaba. Ahí el internet era fijo y perenne. Pero aquí, a cada rato falla. Estamos pegados al mar. Imagínate tú. Son muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pero esperemos que hoy, con los arreglos que se hicieron, llevan el día entero esta gente con el cable en la mano. Y mira, lo tengo peladito aquí. Mira, por allá está peladito. Ten cuidado, no, un corto. Voy a ver dónde hacía la chispa. Es así. A base cable me han tenido el día entero. Estoy agotado. Y no he empezado el programa. Qué duro, qué duro, qué duro. Bueno, voy a hablar de... Zoe Valdés contestó. Zoe Valdés le contestó a la editorial de... ¿Cómo se llamaba la página esa? Hablando claro, por lo claro. Por lo claro. Por lo claro. Le contestó. Dijo, yo no fui amante de Borges. Yo fui secuestrada. Novela grande. Eso es lo que viene. Y además amenazó. Dijo, voy, todo esto va a ser contado en una novela. Dice que cada vez que le pasen cosas, va a tirar un libro. Sí, pero tú no estás incluido en las novelas. No me lo aclaró. No dijo mi nombre. Pero dijo... Oye, qué dolor. Desde ese día no duermo tú. Dije, caballero, no soy querido por la gran Zoe. No puedo ser, no puede ser. Pero bueno, no soy... ¿Cómo se llama? Machorra. Si fuera machorra, ahí sí soy, me dedica a unas letras. ¿Me entiende? Como la pobre Ema. Caballero. Bueno, vamos a ver imágenes del Misha. Hablé con el Misha, no hablé con The Semer. No por nada les voy a contar. Pero bueno, para que no quiero chanchu, yo no quiero nada. Bueno, vamos a ver si se ven las imágenes. Porque todo está en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba. Y ya sabemos. ¿Me entiende? Porque ahora mismo yo, si ponen eso al aire, lo que veo es las cadenas del Misha. No veo más nada ahí. En fin. Aclaren, por favor, y ayuden, colaboren con la calidad de este programa. Que no por gusto. Somos los números uno en Perú. ¡Ay! Duela a quien le duela, pese a quien le pese, lo siento. Es así, las estadísticas están allí. Lo dicen las compañías de Nielsen, lo dicen todos los que nos lo han medido. El rating y el puntaje, es así. Bueno, tengo esto de Zoe también. Voy a hablar de la abuela porno, que ayer se cortó la transmisión y estábamos hablando de eso. Tengo eso. Tengo también la tecnología en la iglesia, como ha venido de momento. Oye, que la iglesia de pronto se detiene 400 siglos. Pero de pronto cuando dice, voy adelante, son 5.000 siglos. Ya verán, ya verán lo nuevo que viene para las misas en las iglesias. Oye, grande y poderoso. Grande y poderoso. Y tengo también denuncias desde Cuba, que por el tema este de la cumbre de las Américas, están bloqueándole la salida a los representantes de la sociedad civil, de la parte de la disidencia, porque realmente quieren evitar que haya un encuentro, que digan la verdad, que haya gente que alce la voz y cuente la verdad del pueblo de Cuba, y de la verdadera sociedad civil, porque ellos se hacen llamar los que van representando a la sociedad civil, son los OJC, los pioneros, la FMC, la TTT, la CCC, la BMM. Ellos aquí representan nada, a nadie, a ellos mismos, se comen a mentira entre ellos. En fin, vamos a hablar de todo. ¿Están listos? ¿Están preparados, borrachos? Hoy me confesó de Semer, bueno, fíjate ustedes tienen suerte en la... Déjame taparme la brundanga, que después dicen que... Que yo, que tú, que el padrino me... Oye, el padrino, el de que hablamos ayer, me dijo, usa los collares, que te están tirando durísimo. Dicen que ya no es Aila Sola, dice que hay una rumba a mi nombre en La Habana, de aquellos grandes y poderosos. Pero bueno, no importa, no importa, aquí estamos, y aquí seguiremos. ¿Qué me decían, muchachos? ¿Cómo están? Yo estoy bien, no sé, estoy bien. Atiendan para acá, que es lo que les iba a decir. De Semer Bueno nos ve todos los días, ¿se lo dije ya? Oye, qué bueno, de Semer. O estoy repitiendo las cosas. De Semer. A usted no les importa eso, ¿no? No, sí, no sé. Me lo confesó. Y la mujer, bueno, yo no sé si es la mujer, o es la novia, o no se podía decir esto. Yo creo que no, te equivocaste. Es una bailarina. Eso no se dice nunca, ¿cuándo vas a aprender? Eso no se podía decir. Eso no se dice nunca, compadre. Pero ¿cómo no se dice nunca? Nunca se dice, nunca se menciona a las mujeres que andan con los hombres. Oye, no es que yo sea chismoso, pero es que si yo estoy contándole a la gente, aquí reunida, ¿verdad que sí? Con quién yo estaba hablando. Yo tengo que contar de Semer, que tenía un sombrero, bam, bam, bam. La novia de Semer, bam, 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 que fue bailarina. El milloneta, bam, bam, bam. El manager de Semer, que es lo más pesado. Ay, qué señor más pesado. Ay, por favor. Oye, qué éxito de Semer y todo. Pero que le paguen un cursito a ese hombre de cuatro chistes de pepito. Aunque sea. De verdad. No, muy bien. Toda la ceremonia, todo divino, todo perfecto. Les voy a contar todo. Les voy a dar todos los detalles. Voy a saludar a YouTube. Empezamos. Todo bien, todo listo. Por allá, ve poniéndome las fotos de la gente, todo lo que la gente va mandando, porque el reto del turbante está más vivo que nunca. Ok, miren esto. Esta chica. ¿Eso es un turbante? ¿Eh? ¿Eso es un turbante? Eso es un turbante que se me tiró. Coño, que moderno, ¿no? Se me lo tiró en estéreo, como va, a lo grande. Ella felicita, dice que a su esposo, quiere que felicitemos a su esposo William. Y ella se llama Laura Sedeño. Creo que es parienta de alguien. Aquí hay gente infiltrada para ganarse los tickets VIP, cosas familiares, gente de colada. Lo veo, pero estoy al tanto de todo. Oye, esta amiga mía, mi vida, ¿cómo se me tiró? ¿Amiga tuya? Turbante profundo. Yo no creo que sea amiga tuya. ¿Paz? Sí, chico, me manda la foto, seguidora nuestra. Es la única seguidora que nos ve, ¿no? No, no, mucha gente nos ve. No estoy inventando. De vestida de amarillo con turbante, solo ella, pero nos ven. Esta otra chica, mira qué linda, caballero. Oye, que el que es lindo, es lindo. Pero está triste, compadre. Ella está triste. Yo le veo carita de triste. Le podemos cantar, la niña está triste. Eso algo, por favor. Que quiere la niña. ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? Oye, dime que no estoy practicando la voz. Te sorprendí cuando saqué la voz de... Ahora sí. De barito. Ahora sí, ahora sí. Hay que joderse, estoy tomando clases en la madrugada de campo. Te las estás tragando, tomándolo. No, esto... Por favor, ponme este muchacho también. Qué gentuza. Este muchacho también, mira qué bonito le queda el turbante, caballero. Y combinado con sus cuello tortuga y todo, maravilloso. Digo, ahí está. ¡Ay, esta no puede competir! Porque estos son profesionales del turbante. Hay que joderse. No, 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 no puedo, no puedo. Caballero, ¿dónde es que nos ven? Oye, esta doctora estomatóloga, iba a decir oftalmóloga, no ha acabado. ¿Tú sabes por qué la competencia no ha acabado conmigo? Porque no son gente que tengan ganas realmente de destruir. Porque con buscar la cantidad de barbaridades que yo digo aquí, ya acaban con mi carrera. Pero lo que pasa es que ya, si lo hacen ahora es un homenaje que me van a hacer. ¿Me entiendes? Bueno, ¿qué voy a hacer? Aprender tubio ahí para no fumar solo. Ahí. ¿Todo bien? Todo fresa. Mira, esta señora del turbante que estaba ahí con la burca, mi vida, es dentista. Y está en Arabia Saudita. Cubana. Y está allá, para que veas que dónde... Y esa gente nos ven. Oye, en cada cuadra un comité. ¿Tú te acuerdas de eso? Pues eso es para el mundo entero. Ya lo dijo la gran Sara González. Esto es invasión. No, mi vida. Yo sé que usted está por allá buscando un futuro mejor. Pero además, dicen, yo le pregunté a ella. Digo, si le vas a arreglar la boca a tus asistentes, ¿cómo tú haces? Dice, no, yo me meto abajo del trapo. La muchacha abre la boca abajo del trapo y ella se mete abajo del trapo y allí le hace la limpieza y todo. ¿Qué joders? Yo nunca viajaré por allá porque yo sé que lo mío es andar desnudo en el piso 19. Ya los drones de Maripili me deben haber grabado. Yo no sé por qué, porque Maripili... ¿Ustedes dicen quién es Maripili? Oye, Maripili está a dos edificios de mí. Maripili todos los días sale en cuera. Por la noche, las buenas noches, Maripili en cuera, en una tanga, en la puerta del balcón. Y todos los días hay unos drones sobrevolando mi torre. Yo no sé, yo no sé quién está tratando de conseguir una imagen mía. Yo no sé, pero bueno. Miren a esta gente en la India, caballero. Nos ven en la India. Joder. Dice que no nos ven arriba el elefante blanco porque el wifi no llega bien. Pero que hoy en la India tienen el elefante blanco parqueado afuera. Miren esta bebé. Cosita, mi vida. Esta, el perrito. Ay, mi amor. Y esta cosita, esta cosita de... Se llama Lucas en Italia. ¡Uy, Maripili! Ay, felicidades. Gracias, gracias a todos. Gracias por vernos. Mira. Esto fue... Porque nosotros estamos como Nostradamus. Como nosotros somos ya un fenómeno en las redes. Nuestros productores. Ya tú sabes, mira las ideas que se le ocurren a Diego. Dice que él es productor de segmentos y de contenido. Y, en medio de una borrachera, Diego me ha dicho, voy a buscar en las profecías de Nostradamus. Porque ahí debe haber dicho en algún momento el gran Nostradamus que iba a salir un programa de Facebook. ¿Me entiendes? Que iba a cambiar el mundo. Esa es la idea. Esa es... Esos son los cuentos que me mete Diego que dice que está produciendo algo. Una cosa de un descaro total. Bueno, Diego encontró retrato de hombre conturbante. Mi vida. Ya dice él que esto es una señal de que veían el show. En un universo paralelo. Mira, fíjate en el universo paralelo. Esto está hecho por un pintor de la escuela flamenca. Y como se llama nuestro canal? Flamingo. ¿Me entiendes? Es una revelación. Ay, Dios mío. Se me ha puesto la piel de gallina. Bueno. Bueno, la piel... Solo te grisaste. Me grisé. Me grisé. Diego, pero qué coincidencia. Diego, sigue ahí. Sigue buscando. Tú verás que por ahí aparece la diva del pueblo y todo. Miren a esta mujer que quiere concursar para el reto del turbante. Dice, por si acaso se pierde una de mis fotos. Con esta gentusa tengo que hablar todos los días. Estar en contacto directo. Gracias, mi vida. Te quiero, mi amor. Gracias por participar. Gracias a todos. Toda la gente maravillosa que quiere... Ahora mismo, ¿sabes cómo me llaman? Petrona. Vaya. Me he quedado petrificado. Vaya. Como todo el mundo quiere participar. Caballero, que uno la menciona y aparece. Esto no puede ser. Esto tiene que ser una coincidencia. Nos tratamos, Diego. Pero además, mira con quién andaba cuando se tomó la foto. Claro. Por eso yo recibí un mensaje que seguro era de Mariela Castro. Dijo, si nosotras ganamos el reto del turbante, mi familia te va a dar unas vacaciones mejor que las de Punta Cana Varadero. Yo dije, ¿quién me escribió? ¿Quién fue ella? Era esta de Caracas, quería ganarlo del turbante. Oye, a la diva del pueblo sí le queda bien. Pero a Marielita le queda como si tuviera piojo, le hubieran echado alcohol con semillas, mamey. ¿Tú no te acuerdas de eso que en Camagüey le echaban a los niños? Claro. Eso no servía. Eso no funcionaba. Alcohol con arena. ¿Eh? Alcohol con arena. No era arena, era abate. No, Diego, eso era que tú te tomabas. Oye, no. Era alcohol y se llenaba la botella de arena y tú pensabas. Era alcohol con arena para que los piojos se emborracharan y se cayeran a pedrar. Bueno, voy a leer, voy a saludar los mensajes. Ay, por favor, perdonen este mal momento que los he hecho pasar. ¿Quién representa la putate? Bueno, qué primer mensaje de YouTube escogí. Qué bueno, qué bueno. Saludito a la gente de YouTube, mi vida. Ahora, es idea mía o yo al leer interpreto mal. Nandy SR, saludito. Durange Madrid, si no pones mi foto te voy a quemar el chat. Dice libertad, libertad. ¿Sabe quién es libertad? Libertad, la rubia del turgante que dice Diego estaba triste. Prima de Lourdes Libertad. Una grande de la música y de la interpretación. ¿Ok? Ponme esta señora que ve con su perra. Ella perramente echada allí en la cama ve el programa. Esta foto me la mandan desde La Coruña. Dice que no es una mujer que quiere participar, no soy yo. Esto lo manda alguien que se llama Rana Verde en Facebook. Dice, mira, yo no soy nada, a mí no me interesa, tu programa no me gusta. Todo es una mierda de toda la vida. Pero vi a esta mujer con un turbante por la calle, la retraté y te la mandé. Oye, pero ese quiere ganar a toda costa. Participar. No me importa. Pero tú sabes lo que es el tiempo. Que un hater piense en ti, se acuerde de ti y además tome la foto y con un perfil falso que se llama Rana Verde. Oye, eso merece un reconocimiento. Que joderse. Que joderse. Gracias, gracias a todos. Los camioneros siguen. Dice los camioneros, no porque estemos callados no te vemos. Desde aquí arriba, machenca te mira. Oye, qué lindo. Ven cómo van con la tabla electrónica que se la metieron al final. ¿Cómo se llama? El tablero electrónico ese. Al final se lo impusieron a mis pobres camioneros y viendo el programa al lado. No importa. Vayan adelante. Muchachos. Oye, lo que se va por un lado viene por otro. Tranquilo. Tú tranquilo ahí. Miren otra perra más que nos ve. Joderse. Zoológico. Este programa lo van a contratar en los zoológicos y en las perreras de Miami y todo. Vamos a ser patrocinados por las perreras. Miren esto. Esto es dedicado a ustedes. Alguien lo hizo y lo mandó. Dice Diego. Alguien que se identifica. No. Alguien que sabe que ustedes me acaban a diario aquí con mi programa, con mi talento. Tú sabes lo que es que yo tenga que trabajar aquí por culpa de ustedes y que por ustedes opacar mi brillo a diario. Yo no esté en CNN. Con la cantidad de gente que están votando en CNN. Yo tenga que estar aquí. No es fácil esto. No es fácil. Estas chicas, caballeros, del Miami Dade College en la parte de medicina. Besos, chicas. Ustedes son las doctoras del futuro. Y yo, oye, pero cobrenme menos. El otro día me llegó una factura de cuando estuve en el, ¿cómo se llama? Cuando el ojo, ¿te acuerdas? En el Jailia Hospital. Una jeringuilla. Una jeringuilla. Que no sé cuál de las tantas jeringuillas me cobraron. 35 dólares. Pero vea, acá una jeringuilla es plástico. Eso la compro yo y se la llevo al Jailia y digo, quítame esto de aquí. No es más fácil que le digan a uno, mira, gastamos cinco jeringuillas, cuatro paquetes de algodón. Y uno va a lo compra y lo lleva y lo devuelve al hospital. No, no, porque el hospital es como Macy. ¿Me entiendes? Pero oye, 35 dólares una jeringuilla. Pero, pero, por favor, por lo menos engáñame. Por lo menos regálame la jeringuilla dedicada por la enfermera. Me algo, por favor, pero no puede ser. No puede ser que eso sea. Miren este hombre, cómo nos ve comiendo un dulcecito con café con leche, ¿no? Porque eso, este dicen que es uno de los señores italianos que se fue a hacer el implante de pene a La Habana. Que sé que esa es la última en La Habana ahora. Que tienes un problemita, pa, 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 implante de pene en La Habana. Ya me dijeron que la gente que es bien dotada estaba preocupada porque los estaban llamando. Dice, usted está dispuesto a donar para ayudar a la patria, para que, ah, la gente. No, 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 que paguen, que nada de donación, que paguen. No, los italianos pagan, pero ¿tú crees que al donante le van a, le van a dar algo? Bueno, hay que darle algo, es una sopa de pollo. No, nada, niños, dicen, oye, esto es por el internacionalismo. Carne por pescado. Mentira, le dan. No, no, pero no es un implante así, caballero, es una prótesis sintética que le ponen, es como una especie de bombita. Lo último, lo último. Diego, ve para allá, con lo último que me contó la pinareña. Oye, qué triste historia, la triste historia de nuestro amor. Bueno, sigo, ponme las fotos de más camioneros, Sapirain. Ponme las más, pásalas, pásalas, pásalas. Mira, este señor en la computadora. Este niño, mi vida, el hijo de nuestro Realtor, de Pedrito, bueno, Pedrito Junior. Oye, caballero, que nos ve a diario. Pedro Hernández, nuestro Realtor. Gracias, Pedro. Gracias, gracias por vernos a toda la familia, a toda la gente, a todos los amigos. Usted comparta, 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 comparta. No se canse de compartir, por favor. Ya voy a seguir saludando. Pedro Hernández, recuerde que si usted está buscando un préstamo, si usted quiere comprar una casa, si usted quiere comprarse, rentar un edificio, si usted quiere hacer una inversión, si usted quiere poder decir en algún momento, esta tierra es mía, tienes que llamar a Pedro Hernández. Si tú quieres en algún momento rentar, cambiar tu casa, y no tienes tiempo de estar en eso, buscando en el periódico, llamando a la gente, llama a Pedro Hernández, que te hace todo el papeleo. Y aparte, consigue unos intereses a la hora de pagar el mortgage y la cosa. Los mejores del mercado. De verdad, Pedro Hernández, el realtor de las estrellas. ¿Con quién rentaste tú ahora que te mudaste, Zapiraí? Buah, en la calle hay un cartel, si me hubiera topado con Pedro antes. Pero yo te lo dije, yo te lo dije, espera que empiece Pedro Hernández aquí para que lo llames, porque el hombre lo resuelve todo y te busca la renta donde tú la quieres, como tú la quieres, en el rango del precio que tú lo quieres. Pero tú no me quieres hacer caso, tú nunca me haces caso. A mí lo que me preocupa es algo, que yo vi el jevito nuevo tuyo ese, hablando con Pedro, porque te quiere sacar de aquí. Oye, no, mira, niño. Te quiere sacar de briques para otro lado. Vamos con la foto, quítame al hijo de Pedro ya y está impreso a mí. Pero, 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 pero. ¿Pero por qué tú no quieres hablar del jevito nuevo? No empiecen a hablar de eso, pero qué barbaridad. Inventando, mira, se me cerró el table, se me cerró todo. Allá tú. Inventando calumas. Aquí en el chat están pidiendo te besos en Pablo Martini para que sepa. Mira, la gente de Nueva York, una chica, la que nos mandó el turbante el otro día, que tenía como muchos colores, que yo dije que era prima de Bob Marley, que se medicaba. Me dijo, oye, no invente que yo no me dedico nada. Yo soy la que me pide tomar la foto contigo el día de Nueva York, de Mamá Juana. Y me mandó la foto diciendo, cállate ya. Mi vida, te quiero, gracias. Gracias por... No puede ser este hombre, no sé. Médicos, médicos. Médicos. Ah, no. Mira, tiene que ver este hombre. Palitos de canela. Este hombre está aquí. A lo mejor está estudiando algo en el Miami Day College. Infiltrado. Está infiltrado. Para poder tener un título para la presidencia. Para tener un título para presentar el 19 allá en... No, él estudió, ¿qué es lo que estudió él, Diego? ¿Tú sabes? Desviación de recursos. Comunismo sin fronteras. Ahí está lo que estudió. Bueno, aprenda de democracia, por favor, ¿eh? Porque si usted va a ser el próximo presidente, qué bueno que nos ve, para que usted aprenda. Tome clases. Gracias. Puede retirarse. Sigan los estudios. Aplíquese para ganar. Toda la gente envidiosa que dice que yo no tengo pelo, que dice que yo estoy calvo, que dice que me la vio, que me vio la calva, que el otro día me descuide y me vio la calva y todo eso. Son gente nada más envidiosa. Mire, esto fue ayer que me lavé la cabeza. No te rías, Sapirahín. No te rías, Sapirahín. Se ve un poco esponjado el pelo porque, bueno, acababa de... y me dijeron, Ale, fue para el dron. Me vestía así todo para el dron porque venía el dron y dije, bueno, si me captan, por lo menos que me capten, arregla ahí. Mira cómo tengo, mira cómo tengo el cabello. Como mientes. Todo eso yo lo tengo recogido. Como mientes. Abajo de este. Óyeme, esa foto se ve que es vieja. No, esa foto es... Tú no ves que no tenías barba. Esa. No me jodas, pero sea la tía. Ah, eso fue antes. Es tía de Ale, muchachos. Es verdad que no me di cuenta que no tenía barba en la foto. Bueno, pero me agarraron la... Bueno, esto sí es de ayer. No me jodas más. Esto sí es de ayer, caballero. Mira, gracias. Gracias por mandarnos estas cositas. Este muchacho está buscando novia. Este muchacho que se llama Selina Armando Oliveira está buscando una jevita. Y es de Jayalaya. Coño. En el área de Jayalaya se busca, y yo no veo nada despreciable en esa foto, ni el osito de peluche, porque lo veo hasta cariñoso, muchachos. Porque un muchacho que se toma una foto con un oso de peluche, o es primo mío, vaya, ¿qué primo? Primo tuyo no es porque a ese sí le cae el pelo para abajo, por la gorra para abajo. No, porque mis primos van a estar viendo el pelo y van a decir, no, caballero, ahora cada vez que le dicen, no, yo soy el primo, todos van a decir, no, bueno, tú eres el sindical. ¿Ves? También mis pobres primos que yo los meto. Yo meto a mi familia en cada problema, que no es fácil. Nada, el muchacho está buscando a su noviecita, caballero. Oye, yo sé que le van a sobrar, tienes que ir a Blue Martini, vete a Blue Martini el 19 de abril, ahí vas a encontrar unas evas, porque ahí van a estar las muchachas del My Cosmetic Surgery. Ahí va a estar todo el mundo, todo el mundo, ¿sí o no, Diego? Ustedes van. Claro, y toda la bebida es gratis. Seguro que van. Donde quiera que haya bebida gratis, pues ahí vamos nosotros. Yo hablé con Robin Carrey y le dije, estos dos no entran. Las esposas y él, bueno, la esposa de Zapiraín sí entra, y la esposa de Ernesto también, que es una mujer seria, además es abogada y me puede mandar. Pero si no, el otro no va a entrar. El que no va a Punta Cana no va a decir nombre ni nada. Pero el que no va a Punta Cana no va a Blue Martini. Caballeros, miren este lugar. Oye, y es que ya yo me veo en Blue Martini. Ya yo me veo en Blue. Dime que no, Blue Martini Kendall, no se equivoque, es en Blue Martini Kendall. Caballeros, vamos a tirar la casa por la ventana el 19 de abril, VIP. Ayer rifamos una mesa VIP para seis personas. Hoy voy a rifar otra. Hoy no. La rifo la semana que viene. Pero voy a rifar cinco entradas con tica incluido. ¿Cómo se llama? Con trago incluido. ¿Quieres? Eso sí. Vamos a rifar doce. Cuatro en cada chat. Cuatro en cada chat. ¡Bravo! Oye, 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 no de dando tanto trago. ¡Bravo! Vamos a quedar sin trago nosotros. Caballeros, ustedes no se pueden beber todos esos tragos. Que eso es para rifar cortesía de Blue Martini Kendall, de Robin Carrillo. Pero si ellos no van a saber, ellos no se van a dar cuenta de sus tragos de sobra. ¡Cállense y dejen la borrachera para después que estoy dando la promoción, caballeros, para que la gente vaya y se entere. Vayan a Blue Martini Kendall. Llamen a Blue Martini Kendall. Oye, que muchacha es más bonita tú. ¿Eh? Y esta niña está desnuda. Que tú sabes de eso, chico. Ah, no. Ah, no. Es como color piel todo nude. Porque eso es lo último. Ustedes y estas niñas van a estar allá. Y ya hablé con Manny García para que fuera. Quiero que vayan todos. Quiero que vayan todos. Pero dile a la seguridad que los revise. No, no importa si yo voy a tener mi seguridad. Pero que revise a Manny que se mete en un lugar con la pistola. Yo llego en mi limosina, yo tengo mi seguridad, yo tengo todo. Fíjate de eso. Que vayan los amigos, los enemigos y todo. Todo va a ser fraternal y amoroso. Para celebrar el año del programa. Porque ¿qué sería de nosotros un año si no hubiéramos cultivado enemigos? Hubiera sido un año muerto. Hubiera sido un año en el que no nos vio nadie. Hubiera sido un año en el que no levantamos ninguna roncha. Hubiera sido un año en el que no le importamos a nadie. Pero como no fue el caso. Oye, voy a tener que hacer otra fiesta para los enemigos. Porque cada día son más y más. Y gente que yo ni conozco. Gente que hace videos. Otra ola. Es racista, sexista, asqueroso. Y escupan y todo. Pero ¿y este señor quién es? Gracias. Gracias a todos por la promoción. Gracias, de verdad. ¿Qué es lo que estaba? Tengo el nombre. Tengo Mecole. Para demostrar todo esto que estoy diciendo. Miren cómo salimos en el paquete en Cuba. Miren esto. Así me lo mandaron. Ale, mira cómo salen en el paquete. Chisme y farándula. Hola o pa'ola. Somos lo más pedido en el paquete. Es que joderse. Ahora sí, para toda esa gente que está en Cuba y que no puede ver a sus artistas. Para todos los cubanos que están por el mundo y no están en Miami. Para todos los que están en Miami y en Estados Unidos. Que son muchos que nos ven. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Y que no estuvieron esta tarde porque fue una presentación a la prensa del nuevo tema. Nos fuimos lejos de Temer Bueno, El Micha y Enrique Iglesias. Tiraron la casa por la ventana a la prensa. Vino Cibercuba. Hoy los entrevistó. Vinieron, vino Telemundo. Vino la gente del 41. Vino la gente de Mega. Vino gente que incluso yo pensé que ya los habían despedido. Porque son programas que nadie ve. Como paparazzi te ve. En Mega y todo eso. Pero vinieron. Gente que sigue trabajando ahí cumpliendo. Qué bueno. Qué bueno. Vino el 41 también. Vino todos. Lo más importante. Lo que más vale y brilla. En el tema de las entrevistas y de todo. Todo el mundo habló con De Semer. Todo el mundo habló con el Micha. Una presentación. Caballero. Flamingo lo transmitió en vivo un rato. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Para toda la gente que no vino. Para toda la gente que no lo vio en vivo. De Semer cantó bailando. Por supuesto. Cantó todo. La novia de De Semer. Qué bueno. Que creo que sí se puede decir. Yo no tú no digo. Es bonita. Bueno, ya lo dije. Ya lo embarqué. Ya lo embarqué. Muy bonita que es la muchacha. Altona, alta, así, delgada. Dice que nos ve siempre. Gracias, amiga. El 1 de Semer nos está viendo. Gracias. Muy bonita presentación. Y se lo dije. Va a ser un éxito. Un verdadero éxito. Este tema de Nos Fuimos Lejos. Tengo una entrevista. Ah, bueno, no. Miren, miren, miren. Esta mañana. Recuerden que mañana es el lanzamiento. Todo se abre. Sale el video. Sale el tema en todas las plataformas. A la misma vez. A la misma hora. Un despliegue de esa actitud y de marketing espectacular que tienen esta gente. Miren la promo. Vengan a ver a De Semer. Vengan a ver la presentación de De Semer. El concierto que va a dar De Semer en Flamingo. Y vamos a hablar de lo que yo vi hoy. Dale. Gente linda de Miami. Por aquí de Semer Bueno. Invitándolos a mi próximo concierto. Aquí en el Teatro Flamingo. En Bliquer. Donde tendré la oportunidad de, por primera vez, cantar mi canción Nos Fuimos Lejos. E invitarlos a ver el video clip oficial de la canción Nos Fuimos Lejos. Junto a Ricky Iglesias en Michi. Así que no se lo pierdan. No se olviden. Día 6 de abril. Viernes 6 de abril. ¿Dónde? En Teatro Flamingo. Aquí en Bliquer. Aquí en Miami. De Semer Bueno lo quiero decir. Mañana a 1234ticket.com. Llamen a Flamingo. Toda la gente que quiera que esté por aquí. Que le guste De Semer. Que le guste su música. Yo sé que esto que voy a decir va a levantar ronchas. Yo lo siento. Yo preferí no hacer la entrevista de Semer Bueno. No porque tengo nada en contra de Semer Bueno. Por el contrario. Me encantaría tener una entrevista con él. De hecho. En algún momento lo entrevisté en Mega. Cuando estuve en Mega con el éxito de Bailando. Y fue muy nice. Y es muy nice. Estuvimos hablando muchísimo. Saludándonos y todo. Pero. No son ellos siquiera. Gente que se mueve alrededor de ellos. Entonces empieza a crear todo como un. Como un aspaviento. De que hay. De que no le vaya a preguntar de política. Que no le vaya a. Que no lo trates como Manny García. Lo trates como Manny García. Manny García es un artista. De Semer es otro. Como tú eres una persona y yo soy otra. Y no hay necesidad. De que tú tengas que comparar a nadie. Porque ni de Semer es mejor que Manny. Ni de Semer es mejor que de Semer. Cada uno es lo suyo para ayer. Qué atrevimiento. De esta gente. Bueno. Prefere y no hacerle. Para no hacerle larga la historia. Porque entonces me pongo a hablar mal de la gente. Y todo. Y me pongo. Me pongo. Tú sabes cuando me pongo yo. No. Tú sabes cuando yo me pongo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero entrar en eso. Bien. Prefere y no hacerle la entrevista de Semer. Pero. Me encontré. Mi amor. Al Micha. Porque el Micha sí es. Oye. Este tipo sí. Habla. Sin miedo a nada. Claro. Igual vinían. Ellos creen que yo no me doy cuenta. Pero yo me doy cuenta de todo. Lo único. Yo me hago el bobo. Me hago el de las pestañas largas. Cuando yo me la estoy acercando al Micha. Se le cruza un hombre por alante. Así. Yo no sé quién fue. Realmente no le vi ni la cara. Parecía la seguridad del Estado cubano. Sí. Parecía un tipo como seguroso. Y se le cruzó alante y le dijo. Cuidado. Y se fue. Y yo venía llegando. Y lo oí. De verdad. Y entonces el Micha así así. Se voltea. Le digo. Micha. Ay sí. 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 Empecemos a hablar. Pa pa pa. El hombre viene. Se lo quiere llevar. Y yo le digo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está el señor? Porque yo soy así de escarabia. No sé quién es. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Está. Mucho gusto. ¿Qué tal? Y sigo hablando con el Micha. El hombre se queda así como desconcertado. Se vuelve a ir. Yo termino de hablar con el Micha. El Micha le dijo. Sí. Déjame hacer la entrevista. Un momentico. Pero lo que quería era saludarlo y eso. Y que ustedes lo vieran. Hablamos esto. Pa 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 pa. Y se fue todo. Y el hombre me miraba. Cuando me fui. Me miraba así como de lejos. Como diciendo. A ver qué va a hacer. A ver qué va a hacer. Pero ¿qué es esto? Yo me siento vigilado. Y si lo que está es celoso. Y estaba pa ti. No. Pero si es del equipo del Micha. Y la gente del equipo del Micha no puede poner pa ti. ¿Tú crees que ese señor? Ah no. Pero que era mayor. Pero si. Óyeme. Bueno cada cual con su fantasía. Oye ese hombre no aguanta bailar un número del Micha conmigo. Un número. Bueno. ¿Cuánto dura una pieza de reggaetón? Tres minutos. ¿Namá? A mí se me hacen eternos. Ay sé que realmente eran como doce minutos. Bueno perdonen mi desconocimiento. Comparte. 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 No te canses de compartir por favor. Vamos a ver lo del Micha. Pero se va a ver así. No caballero. Traten de iluminarlo un poquito. No hay más nada que iluminar. Y es que tiene mucho cambio de luces. Hay cambio de luces. Bueno vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver lo que grabar. Oye Micha felicidades. Qué éxito. Gracias hermano. Gracias hermano. Oye lo dije. El próximo éxito. Lo grande. El próximo explote es Micha. Gracias. Lo digo. Lo digo. Lo digo. Lo digo. Siempre lo digo. Estamos en talla. Y gracias a Dios. Ya está pasando lo que tenía que pasar hace años. Pero cada cosa es su lugar. El tiempo ha ido perfecto. Y ahora es cuando ve mi gente. Ahora va a ser mejor que antes. Y el que sepa hacer lo que lo haga mejor. Le va. Al próximo empuja lo que dé cartón. El que sepa hacer lo que lo haga mejor que este año. Vamos a hacer cosas grandes. Padrino. Te quiero. Te quiero igual. Te quiero. Te respeto. Te quiero. Muchas cosas buenas. Gracias. Y un mire. Oye lo veo. Oye que lo veo. Que lo veo que viene. Que está ahí. Que está en la puerta. Mira, 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 mira. Tócame con algo. Sí, sí. Pásame algo. Claro, va. No me dejes fuera. Aunque sea uno con un rubí de la cadena. Dios no te pique el pájaro. No, no. No me voy a picar. No me voy a picar por ahí me quiero. No, no voy a hacer que a esta altura de la vida digan. Coño, el pájaro. Taola picó al misa. Suena feo, hermano. Bendiciones. Muchas cosas buenas. No, me despeto. Hoy presentaron el video a la prensa. Y mañana para todo el mundo. A coger la cola que es el Misha Yotaola. Córranos. ¡Adiós! ¡A coger la cola que es el Misha Yotaola! Oye, ¿verdad que rima? ¿Verdad que el Misha es bueno? ¿Verdad? De verdad. Tú sabes que para que yo te diga a ti que alguien es bueno en algo con la mala persona, según ustedes, que digo yo, que dicen que soy yo, algunos de ustedes, no todos, mi vida. Porque además yo no sé por qué lo dicen, porque yo, caballero. Ayúdame, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Los españoles son los que dicen petar. La petó. Eso es español, ¿verdad? Desarme es un compositor de primera. De Semer es un compositor de primera. Dice Laura Beatriz Báez García. ¡Saluditos! ¡Saluditos a la gente que está en Flamingo, caballero! Ahora voy para la otra ola. Voy para allá. Elianis Ortega, vamos a poner que cuente lo del compromiso. Vamos a plantarnos para que nos diga la verdad. Oye, ya están dando detalles del novio ya. Ni un cafajardo. Este es el que está ahora en el bombo. No te hagas el loco. Marlene Centelles, no vive en Cuba. Vive en el piso 19. Mayra Alberto Ochil Montero. Oye, la gente de chat están diciendo cosas que son de verdad. Primo de Farah María. Caballero. Caballero, pero ¿quién es Primo de Farah María? A ver, ¿qué es lo que están inventando ustedes? Zapirahín, les he dicho que aquí, ustedes cuando dicen algo por ahí, es muy peligroso. Que la gente enseguida se cree que es verdad. No pueden. Bueno, mientas. Pero es que nadie está diciendo nada. Mentira. Aquí la gente lo sabe que te vieron cenando con él anoche. Y es verdad que fueron a cenar. De Semer Bueno, uno de los mejores cantantes y compositores cubanos, dice Víctor Castro. Luis H. Francisco, lean ustedes donde avispas en Miami para mandársela al novio de Ale en Cuba. Pero yo no tengo novio en Cuba. Pero yo no estoy inventando nada. Por favor, déjenme. No me pongan para eso que ahora me caen atrás. Empiezan a... No, no me hagan eso. No me hagan eso. Ale, dedícale una canción al novio tuyo. Caballero. No, YouTube no se ve ni en Cubanos por el Mundo, ni en Flamingo, ni en ningún lugar. ¿Dónde está Ernesto? ¿Eh? Porque no está allí donde se metió el departamento de YouTube y distribución. Ay, qué locura, caballero. El que nos esté viendo, que no nos pueda ver en YouTube, porque bueno, si no nos... Cuando vea este mensaje, la idea era que fuera para Flamingo en Facebook. Porque imagínate tú, o Paola Otaola. Que hable, que hable, que hable Luis Alberto. Alberto, dice Luis Alberto, Jevo. Yulia Aguilera, ah, se pone rojo Ale, y Olga Guerra. Qué lindo sería ese programa si no gritaras, oye. Ay, chico, pero ¿por qué te... Ese soy Valdés disfrazado. Porque fíjate que soy Valdés, cuando me contestó escuetamente, puso, oye, nunca vas a estar. Nunca vas a estar en... Aparta, caballero, no jueguen con eso que se va a dar. No jueguen con eso, de verdad, yo no estoy por esa salación. Sal, fuera de aquí, fuera. Apártate, no jueguen con eso, de verdad, que... Mira lo que decretó Chocolate en Las Vegas y se le dio. No jueguen con eso que me están llamando la desgracia y la salación y la gente que viene por mi dinero. Por los 10 millones. Bueno, yo no sé si viene por el dinero, pero ya está aquí. No, no, no. Ay, ya, cáncélalo. Caballero, vamos a hablar de chocolate. ¡Chocolatada para todos! ¿Tú has visto como barajas? No, no. ¡Chocolatada, chocolatada, chocolatada! Voy a Olotaola. Se fue el audio, se fue todo. Voy a Olotaola, espérate. Voy para allá. Oye, un saludo. La gente que está en Olotaola. Tu jebo es primo de Amaury Pérez, dice Mayito Cordero Pérez. Mayra López. ¡Ay, Dios mío! Se ríe Tatiana Coca. Tatiana, mi vida, como tú estás. Mi madre. ¿Será el Dani? El de yo. Yo no voy a dar más. ¡Ay, caballero! No, oye, no jueguen con eso, Sapirain. No jueguen con eso. No, pon el no. Sapirain, no, que me buscan, de verdad, una salación. Y después ahí te dice que lo digo yo. Y son ustedes que están hablando mierda aquí. Como cambia el tema, dice Emi. Ah, no, chico. Yo voy a saludar a la gente arriba de cuando empezó el programa. Porque no puede ser que todo el mundo estén los mismos. Ya, eso es mentira. Es mentira. Es mentira, de verdad. Si fuera verdad, yo se los digo, caballero. Ale Carebate. Habla, habla, habla. Carlos Antonio López Vega. Ale, saludos desde Ecuador. Estas son las dos mejores horas del día. Gracias, mi vida. Gracias, un placer, de verdad, que piensen así. Ale, ¿tiene novio? Comparte, comparte. Ale, ponme la piedra con Ana. Dice Generoso Iglesia. Generoso Iglesia. Oye, Anita. Mira, por lo menos mira el perfil de Generoso. Dale un saludito ahí, un besito, tírale algo. Alejalo, San Alejo. Alain Sánchez. Di el nombre, Ale. No, caballero, que no hay nombre, no hay nombre que decir. Marcia Caridad, lastre. ¡Mikachi! Besito, mi vida. Dice, contigo hay que joderse. Ale, suéltalo. Besote, besote. Ernesto Molina con nosotros. Caballero, Ernesto está estrenando una obra de teatro este fin de semana. Gracias, Ernesto, por entrar y recordármelo, mi vida. Una obra de teatro en el nuevo, una nueva sala que se ha inaugurado aquí en Miami, la Sala León Rojo. Presenta, ¿cómo se llama la obra? Diamante, ¿qué? El diamante de mi fantasma. Ahí está, mira, Omar Rowe, Ernesto Molina, Hitler Postansky. Ahí tiene nombre, empieza camión. Nena Albenur, Omar Cardoso y Laura Napoleón. Todo el elenco. Del 6 al 29 de abril en León Rojo, en Miami. Todo el mundo para allá, una comedia, pasarla bien, a divertirse y a ver teatro. Y a ver teatro y a salir y a pasarla en familia. Porque el teatro, bueno, no sé si la obra puede ser para mí. No sé, no sé. Este es el chat de la gente. ¿En dónde? En Olotaola. Bueno, sigo aquí. Adai Sardaña, Carmona. Besito, que leo las quejas todos los días. Mi vida, no saluda, no saluda, no saluda. Saludito para ti, mi vida. Tatiana Coca. Cruz Martínez. Niño, que poco nos lees. Cruz Martínez. Ya te leí. Tania Rodríguez. ¿Serás Choco, Beatriz Adán? Nombre, nombre, nombre. Alicia Loredo. Quiero conocer tu jebo. Hashtag, quiero conocer tu jebo. Caballero, ustedes sí son. Caballero, no hay... Caballero, no. Ay, uno se pone rojo cuando está enamorado, dice Milagros Millén. Bueno, ya no puedo saludar a más nadie. Voy a hablar del chocolate. Voy a hablar del chocolate. Ay, por favor. Qué desgracia la vida. Bueno, chocolate. Actualizaciones del chocolate. Caballero, miren. Bien, el Choco continúa encarcelado, como sabemos, hasta el momento. Yo hablé, finalmente, después de decirlo aquí en el programa mil veces, el Buya no contesta, el Buya no contesta, el Buya no contesta. El Buya contestó ayer con un mensaje de texto, lo voy a buscar aquí mismo y se lo voy a leer, para que estén todo el mundo, estén todo el mundo en talla, como se dice en buen repartero, porque ya que estamos hablando del rey, de todos los reparteros, oye, esto lleva el lenguaje repartero, ¿entiendes? ¿Tú entiendes? Te voy a leer el mensaje del Buya, como lo leyera nuestro gran mentor y maestro chocolateiro in the jail. Escúchame. Solo tenemos... Ah, no, espérate, esto no es. Esto es otro mensaje. Voy para acá. Hola, Otá, hola. Buenas. Buenas noches. No respondí antes porque estaba hoy en el abogado y me dio una evaluación del caso del Choco. Ayer puso un pedido para estar frente al juez para defender el caso migratorio de chocolate. Esperamos que tengamos muy pronto fecha con el juez en los próximos días. Lo que sí me explicó el abogado es que tiene muchos casos en estos días para ver al juez por la cantidad de detenidos que hay en USA con la nueva presidencia. Quiere decir que esto parece que si ya comienza así, me dijeron que hay muchos casos, chocolate puede salir quizá en el segundo mandato de Donald Trump, en el 2020. Puede ser. El caso del chocolate es un caso que debería alertar a todos los cubanos, estén o no en proceso migratorio, pues podrían ser retenidos por no andar con sus documentos de inmigración. Choco se encuentra bien, está muy positivo. Me dijo que se siente solo. Escuchen bien, porque se ha dado cuenta que ninguno de los artistas que conoce o los que él pegó le han brindado la mano, ni siquiera una llamada. Los fans sí han estado muy atentos y se lo agradecemos de todo corazón. Esperamos tener al Choco pronto en la calle, con una actitud positiva. ¡Ay, pero qué gran voz! ¡Qué bonito mensaje, chicos! ¡Qué esperanzador este mensaje! Ojalá se diera. Una actitud positiva y diferente a las que todos conocen. ¿Vaya? ¿Viste? ¿Viste, Diego? Eso es lo último del Choco. Pero también hoy salió la noticia que desde Cuba, gústele a quien le guste y piésele a quien le pese, el Choco está pegado y sigue pegado a un preso. Sigue pegado. Mira lo que ha sacado la marca de ropa clandestina, que ahora es muy popular en Cuba, porque es un pequeño negocio independiente y todo, y todo, que vende por internet y todo. Miren lo que ha sacado. Un pulador dedicado al rey de todos los reparteros, que dice, normalmente, y tiene la foto del chocolate. ¿Se lo compraría? Claro, hay que apoyar al Choco. ¿Te lo pondrías? Hashtag. ¿Pero está disco en la foto o es idea mía? Es un problema de impresión. Ay, pero qué hijos de puta de esta gente de... ¿Con tan buenas fotos del Choco que hay? Oye, pero ¿cómo le va a poner la foto del rey? Esa ahí con los auriculares que parece que se va a buscar. Porque está acostado en la cama, caballero. Oye, uno escoge una foto más bonita del artista, ¿cómo con un ojo fundido le van a poner al Choco ahí? Bueno, seguramente será un éxito en ventas, será un éxito rotundo, como todos los... Yo hubiera usado esta, esa que estoy... Perdón. Yo hubiera usado esa foto. Esta foto está mejor. Aparte, es más actual, porque así mismo debe estar ahora el Choco allí, una redesilla. Aparte, él es repartero con su cuello como va. Oye, arreglándose su cuello y su redesilla en la cabeza. ¿O qué es eso que tiene el Choco puesto en la cabeza? Y de Los Ángeles, mira. Un gorro de buzo, de piscina. ¿Qué es lo que tiene el... Que bueno. Estamos contigo, Choco. Hashtag. Free chocolateiro, sugar free chocolateiro. Recuérdalo. Apoya al artista cubano. Haz como el chacal. Oye, tengo una foto del chacal. Hablando de todo, 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 de todo. Me ha llegado una foto. No me pongas nada. Póngelo a él solo nada más. Zapiray. Porque esto me lo mandan ustedes. Ya yo verifiqué con mis fuentes cercanas al artista. No puedo dar más pistas porque si no la gente sabe quién me informa cosas. Y a mí me hicieron llegar desde Tampa esta foto. Claro que es una foto más larga que ustedes van a ver ahora. En la que el chacal supuestamente se ve acompañado de una chica que me dicen es el nuevo amor del artista. Yo no sé si es el nuevo amor del artista. Que si lo sé. Ahora te lo voy a contar todo. A mí lo que me gusta de verdad, verdad, es la camisita que se me ha tirado el chacal. Eso es una manjata. Eso es como se llamaba aquello. Una bacteria. ¿Eso es una bacteria? Sí, pero ya está es moderna de... Una manjata bacana. Eso tiene que ser caro, ¿eh? Tú te lo pondrías. Claro. Es como de seda. Eso es Versace, una cosa de esas. Si luce como de marca o china de la buena, de las copias buenas, de las de verdad, verdad. No, no. Eso hay que ponérselo. Bueno. Pues el chacal, al parecer, circula en esta foto con una chica que dicen que es la nueva novia. O la nueva enamorada. O la nueva conquista. O la nueva amigovia. Amiga con derecho. No sé, chica, como tú le quieras poner. Ponle el título que tú quieras. Pero la muchacha, ¿ves que es bonita? Es bonita. Pónmela ahí. Descúbrela ya. Oye, la muchacha tiene dos poderosas razones que van delante de ella. Una mujer se ve con paso firme, decidido. ¿Ok? Esta es una muchacha. Pero. Yo averigüe. ¿Tú quieres que yo te lo cueste? ¿Eh? ¿Qué es lo que quiere la gente, Zapiray? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Tú sabes qué es lo que quiere la gente? Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. ¿Cómo estoy? Oye, qué coreografía, qué precisión. ¿Viste como los espejuelos hacen así? Y caen en el golpito. Hay que joderse con este colectivo. Bien. Me dicen que la muchacha no es novia del chacal. Que al parecer esto es una relación de amigos. Una relación muy, ¿sabes? A la Milo. Oye, pero. Que no pasa nada. Tiene muchas fanáticas y que se tiran fotos con él. Puede ser una fanática. Pero yo le veo a él poniendo la mano en la espalda. Como dándole paso. Oye, como todo un caballero. Oye, Zapiray, yo lo veo a él más fanático de ella que a ella fanática de él, la verdad. ¿Te imaginas que alguien le saca la foto a Ale cuando salió a comer? Es verdad. Oye, no estén hablando, inventando cosas. No estén inventando cosas de mí. Aquí cuando hay algo que inventar, mira. Se ponen las pruebas. Ponme pruebas. Pónganme pruebas. Quien al parecer. Que yo si las tengo. Te reto que las pongas mañana. Tíralas ya. Yo voy a aprovechar que tú andes pa' Punta Cana. No. Oye. Ay, qué desgracia. Porque tú sabes que él va en mi lugar. Déjenme seguir el show, por favor. Oye, a peso en el chat si quieren relevar la foto. Qué desgracia, caballero. Bueno, esto es lo que dicen del chacal. Yo me documenté y les digo. No se vayan con lo primero que dicen. Es una amiguita. Una amiguita que vive en Tampa. Y que uno, tú sabes, comparte. Uno la ve. Uno todo. La amiguita lo ve a él. Él ve a su amiguita. Pero normal. Todo bien. Todo feliz. Sin. Y de mutuo acuerdo. Como debe ser, ¿eh? Como debe ser. Óyeme que hoy no se ha dicho nada. Yo milidad ni caballero. ¿Eh? Qué raro está eso. Bueno, menos mal que nosotros lo vamos a ver. Cuando nos vayamos a Punta Cana. Con Viva Trave. Oye, nos vamos para Punta Cana el 15 de julio. Recuerda que la gozancia, la gozadera comienza desde el aeropuerto. Te quieres divertir con nosotros. Lo quieres pasar bien. Quieres disfrutar unas vacaciones en un lugar paradisiaco. En los mejores hoteles. Viajando en los mejores horarios. En los mejores aviones. En los mejores vuelos. En las mejores aerolíneas. Tienes que llamar a Viva Travel. Al 305-262-50-00. Llámalos a ellos. Dile que quieres viajar con nosotros. Y recuerda que vas a ver ahí en primera fila. El concierto más esperado. Que aquí en el Parque Amelia. A lo mejor no lo puedes ver bien. Porque en el Parque Amelia como hay ferias, camiones de comida. A lo mejor te toca atrás. Pero bueno, como son 30 pesos nada más. 30 dólares no vas a gastar mucho. Por ir al Parque Amelia. Pero donde sí vas a verlo en primera fila. Es en Punta Cana. Si vas con Viva Travel. Porque tú sabes que ellos van a cantar. En Punta Cana. Y en todas partes. Pero como el concierto. A mí me prometieron. Que en el concierto. No a mí. Le prometieron a mi producción. Con quien habla. Con quien. Está en la mediación. Yo soy como la embajada de Cuba. De Estados Unidos. Apareció el hombre. Mr. YouTube tumbado. Averigua ahí. Averigua qué ha pasado. Averigua qué dicen. Qué dice la gente. Que no lo ve por ningún lado. Llamen a Viva Travel. Por favor. Viajen con nosotros. Digan que se quieren ir en nuestro vuelo. Y de verdad. Vamos a pasarla. Divino, divino, divino. Vamos al concierto de Humili Dany. La señorita Dayana. Todos los conciertos que están firmados. Con Viva Travel. Así que. La mejor opción este verano. Oye. No tiene duda. No le creas a los demás. Que los demás tienen que ir sin cojente. Sin cojente. Para prometerte que te vas a divertir. Aquí nada más. Van. Los conciertos. Y el avión de notas ahora. Allá. A gozar. Deja que nosotros lleguemos ahí. Que digas. Que yo grite. Hermosa mañana para cazar tigres. Y aquello sea salir a abordar. Ay. Que ganas tengo de estar en Purta Cana. Pero además. Nos vamos. Usted. Yo no sé si hay gente hoy. Nosotros diríamos otra cosa. Ay. No. Ustedes. Ustedes. Van a beber. Ustedes van a. A mamá Juana. A chupar mamá Juana. A chupar a Juana. No. Mamá Juana. Que es la bebida. Típica. De raíces. Hecha. En. En. República Dominicana. Por favor. No me cambies el contenido de las cosas. Eh. ¿Qué te iba a decir? Ah. Que la semana que viene. Vamos a transmitir. Para que usted conozca. Los hoteles. De primera mano. Vamos a transmitir. Eh. Jueves. Viernes. Y sábado. Un programa especial. Desde los hoteles en Punta Cana. Para que usted lo conozca. Para que el que está pensando. Que dice. No. Yo voy a esperar. Para comprar el ticket. Un poquito más para allá. Porque yo prefiero. Quiero. Quiero obsesionarme. Cómo es el hotel. Cómo va a ser la cosa. Para. 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 Lo vas a ver la semana que viene. Desde Punta Cana. Allá vamos. A correr por la playa. Ya yo sé. Yo sé cómo quiero la presentación. De esos programas. Yo. Me voy a embarrar de miel. Completamente desnudo. Y entonces. Ruedo por la arena. De Punta Cana. Tra. 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 Y termino. Frente a la cámara. Como empanizado. Como un filete de tilapia empanizado. Pero da o regala. No me voy a echar miel da. Miel es da o regala. No. Miel. Chicos. Miel. Miel. Bueno me la dan en el hotel. Solo será miel da. Tienes que ver si es miel da o es regala. Miel da del hotel. Da. Me la dieron. Hoy voy a hablar caballero. Me gustaría que conozcan. Quiero que conozcan. A un. Unos músicos cubanos. Que ya están en línea. Ya esta gente. Están haciendo los últimos arreglos. Ajustes. Puede demorar seis horas. Más o menos. Ya los tienen. Pero milagro del señor. Están en línea. Vamos a hablar con ellos. Desde Macedonia. Hay que joderse. Hay que joderse. Esta gente despierta. Son ya casi las una de la mañana ya. Y desde Macedonia. Onel y Yasmina. Bienvenidos chicos. Saludos Alex. Saludos. Un gusto. Un gusto saludarlos. De verdad. Contentísimos. Un placer. El honor es nuestro. No. Por favor. Los chicos tienen un. Tienen un grupo. Se llama Yasmina y su Belebele. ¿No? Sí. Así mismo. Cuéntenos. 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 Nosotros somos guajiros guantanameros. Ay. Dios mío. Y cómo salieron. Cómo cayeron de Guantánamo a Macedonia. Agarraron un cohete americano. ¿Qué pasó? Pues Alex. Lo que te cuento es poco. Los únicos cubanos en este país somos nosotros. No. Oye. Un aplauso caballero. Hay que joderse. Récord mundial. Hemos hablado. Estamos en vivo en este instante con los únicos cubanos que viven y han pisado la tierra más de Macedonia. Qué joderse. Alex. Y tenemos un club de fans de Macedonio aquí presente. ¿De verdad? Sí, en tu programa cada día. Y hay Macedonio ahí. No entienden español, pero tú le caes bien. No entienden un carajo. Menos mal, ¿no? Menos mal. Hay ponchalos ahí para verlos. Mueve para allá para ver. Para saludarlos. Salud. ¡Hey! ¡Adiós, chicos! ¡Ay, qué maravilla! Chicos. Este programa aquí es obligatorio. Ay, mi vida, gracias. Tienen que ver. Oye, sí. Obligado. Tiene que ser así. Bueno, tú nos preguntabas qué tiempo llevamos aquí. Sí, qué tiempo. Yo vivo en Macedonia hace tres años. Ok. Vine para acá por mi carrera artística a hacer un club de música y eso y con Anelito tenía mi proyecto hacía 15 años y lo hablé conmigo para acá porque él no se podía quedar allá. Tenía que venir conmigo. ¡Claro! Y está conmigo hace seis meses. Ay, tú llevas seis meses y tú ¿cuánto tiempo? Yo tres años y él tres meses. Pero juntos cantamos hace 15 años. Hace 15 años. Nos separamos por 11 años y lo traje conmigo para acá. Cantaban en Guantánamo, ¿no? Sí. ¡Ay, divino! Y nos prometimos, nos separamos y yo me fui para La Habana y yo le prometí a él que aunque me iba a donde yo fuera, si tenía la oportunidad, me lo llevaba conmigo. Y pasaron 11 años y cumplí mi palabra. Le saqué un poquito de adiós y lo trajo para acá. ¡Una mujer de palabra! Se lo llevó, le dijo, oye, eres el hombre de mi vida y te vas conmigo a Macedonia. Consíguele una a Diego, sí. Pero ve acá, Onel. Cuando a ti te dije, ¿es Onel o Oniel? Onel. Le decimos Onelito cariñosamente. Ok, Onel, cuéntame algo. Cuando a ti ella te dijo, te vienes para acá, para Macedonia, ¿qué fue lo primero que hiciste? Buscar en el mapa, ¿no? No, pero eso lo hice después que preparé la maleta. ¡Ah! Oye, dime la verdad. O sea, ya tú tenías la maleta preparada al lado del teléfono, no mientas. Con el leguá ahí al lado. ¡Ah! Ay, mi vida, ese leguá sí está en candela. El leguá dirá, ¿dónde estoy? Cuando él salga a caminar por ahí y no vea cuatro esquinas. ¿Cómo es aquello por allá, caballero? Muy lindo, muy lindo. Estás invitado. Cuando quiera puedes venir por acá. Me encantaría, me encantaría. Pero tú crees que cuando yo me baje de un avión. La invitación está abierta. Tú crees que cuando yo me baje de un avión. A la cima de Alejandro Magno. Tú crees que me baje de un avión en Macedonia y no me caigan arriba a darme palos, pedrajo, una cosa. No, 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 no. No te preocupes que nosotros preparamos el terreno. Es un país muy tranquilo, muy bonito y la gente adora a todos los cubanos. Me basta, me basta. La música cubana, eso quiero hablar con... Chicos, que me cuenten. Yasmina y su Belebele suena muy rico. Es un grupo que está de verdad, de verdad, de verdad poniendo en alto el nombre de la música cubana. Quiero que la gente lo escuche. Que la gente... No lo podemos poner. Ah, lo vamos a ver. Lo estamos viendo. Ok. Sería muy bueno para que... Y que la gente lo descargue en plataformas digitales. La música de ustedes. Estamos en YouTube, en... SoundCloud, en todas las plataformas estamos. Me encanta, me encanta. Cuéntenme cómo hicieron el grupo. Empezaron enseguida que él les llegó allá. Empezaron a tocar. ¿Dónde se están presentando? La idea aquí fue producir un álbum de música. En este momento estamos haciendo música urbana que tiene mucho ritmo de lo que se escuchan ahora reggaetón, reggae, quizomba, bachata. Tiene muchas cosas ligadas ahí, pero muy buenas. Súper. Y la idea es promover el álbum desde aquí, pero para todo el mundo, ¿entiendes? ¿Y cómo se llama el álbum? En la fase de promoción. Y mi novio, que es Macedonio, nos ayudó muchísimo y logramos hacer el estudio. Hicimos todo en casa, Ale. La producción, la composición, los arreglos, todo está a cargo de nosotros. Ah, espérate un momento, porque yo había entendido todo mal. Yo había entendido que ustedes eran parejas. No. No, somos casi hermanos, somos amigos de toda la vida. Yo me enamoré de un Macedonio, y ese Macedonio es el que ha hecho todo esto en realidad. Ay, pues un aplauso para... Y él baila, canta, hace de todo también con nosotros. Es milloneta el Macedonio. Es milloneta, di la verdad. No, es un luchador. Y invirtió hasta el último kilo para hacernos el estudio. Ay, qué bello, es una prueba de amor, mi vida. Y tú, ¿tienes una jevita por allá, Eonel? Yo estoy... No, no, no. Estoy más solo que la una. ¿De verdad? Es que mira que le he dicho que aprenda Macedonio. ¿Pero por qué? Porque no te comunicas. No te llevas. No te comunicas y no logras empatarte, o porque no te interesa. ¿Dejaste algo en Cuba? Sí, cómo no, sí, cómo no. Tengo mi familia, mis hijos, mi esposa, y también tengo mis... Me comunico muy poco todavía en este idioma. Llevo muy poco tiempo aquí. Claro, no, y aparte tienes tu familia en Cuba, y obviamente no vas a... Pero bueno, hijo, de vez en cuando. Oye. Con una canita al aire. Bueno, sé que le digo que aprende el idioma, pero él... Bueno, porque aunque estos te van a ver en el paquete en Cuba, te embarqué. Señora, era mentira. Mentira, señora. Ellos saben que todo esto pasa. Claro, mentira, señora. Oye, oye, acabame con la primera Macedonia que me encuentre, porque tres meses por allá, mi amor, debes estar... Debes estar un poco alterado en él, por eso te veo ahí. El hombre vino a hacer música, el hombre vino a hacer música. Buenísimo, buenísimo. Y de verdad, muchachos, es un éxito lo que están haciendo, suena muy rico, se ven muy bien, tienen una química muy buena, y sé que va a ser, sé que lo está haciendo y que va a ser todavía un éxito mucho mayor. Muchísimas gracias. Nosotros a ti te agradecemos mucho, sabes lo lejos que estamos, y lo difícil que puede ser promocionarse cuando uno está en un país tan lejano de Europa, que el nombre ni siquiera se conoce en el mundo, o sea, Macedonia es un país bellísimo, pero que casi no se conoce, pero sabemos que contando con personas como tú y con tu equipo, sabemos que con personas así sí se puede llegar. No, no, pues... Agradecemos a ti, a todo el público que está conectado y que te escucha, porque nos diste la oportunidad de promocionarnos contigo. No, mi amor, un gusto, un gusto enorme que la gente conozca nuevos talentos, que la gente descubra grandes artistas, que eso es lo que son, y yo sé que la gente va a buscar, va a buscar ya en YouTube, en todas las plataformas. Yasmina y su Belebele, y ahí Belebele más rato. Yasmina y su Belebele, y bajen la música y apoyemos a nuestros cubanos que están por el mundo. Gracias, chicos. Gracias a ti. Abrazo a todos los cubanos por el mundo, a la gente de Miami, nos queremos, y nos vemos por ahí. Gracias, 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 Yasmina, gracias, Onel. Un placerazo conocernos. Abrazo, beso a Ale. Beso a mis macedonios. Beso a todos por allá, mis macedonios y mis macedonias. Desde la tierra de Alejandro, te mandamos saludos. Dale, besote, besote. Ay, qué linda. Ay, mi amor. Viste, viste que después dicen que no unimos. Oye eso, Diego, que no unimos nosotros. Nosotros lo que más hacemos es unir. Ay, por favor, por favor. ¿Qué, si acabas de desunir al hombre ahora mismo? Bueno, sí, es verdad que es que lo meto en candela también. Por eso es que la gente no me quiere dar entrevistas. También me pongo. ¿Ves? Que también me pongo. Me pongo muy mal. Hablé de Dios mil y Dani y dije lo del empresario que me enteré. Ay. No lo dije. ¿Ves? ¿Ves? Pero no lo dije. ¿Dijiste que no lo ibas a decir? Ay, pero es que pensé que lo... Bueno, ya lo tengo que decir. ¿Qué tengo que decir? Ay, Dios mío, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo con eso. Yo no puedo con esta lengua mía. ay 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 ¿Qué yoga? ¿De qué? Olvídate del yoga. Lentuoga. Es lo que hay que empezar, que la gente empiece a practicar esa lespo. Es catadora de helados. Debe ser. Sí, sí, lleva muchos años pasándosela al barquillo. Mira, Jomil y Dani, dicen que hay un nuevo tema que van a tirar. Dicen que esto sí va a ser un hit. Dicen los que la vieron que el próximo tema de Jomil y Dani será este. No, no nos han pagado. Calzoncillos Récords. Oye, eso va a ser un éxito. Bueno, los muchachos están preparando a lo grande. Hoy Jomil tiró un tema que seguramente lo van a estrenar en el Parque Amelia con la buena acústica que hay ahí y todo. Ay, Padre Nuestro, yo no puedo, yo todavía no doy crédito de eso. Yo doy crédito de eso. Tú sabes lo que es. Las personas, a Jomil acaba de sacar un tema que dice, sí, que desde que nosotros salimos, ustedes suenan viejos, que desde que nos, caballeros, ustedes se han dado cuenta que ni siquiera en el parqueo del casino los quisieron. porque gente de zona acaba de hacer un concierto en un parqueo de un casino. Pero el concierto del parqueo del casino, no incluido dentro de una feria agropecuaria que vas, te compras un algodón de azúcar, te comes un hot dog y dice, ay, de paso veo a Jomil y Dani, total, todo por un precio. Todo por uno. ¿Eh? Ya la gente está esperando el concierto. Miren, así está el parque Amelia ya. Oye, la gente esperando. Dice que van a poner unas cercas y van a poner, pero las cercas van decoradas en globos, como los cumpleaños, que es lo, que es el fuerte del parque Amelia. El parque Amelia no está preparado para esto. El parque Amelia, mira, 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 como está el parque Amelia, mi vida. Barbecue y todo, la gente va a hacer oyendo a Jomil y Dani. Pero vean, pero Jomil y Dani creen que la gente va a ir a verlos allí, ahí. Porque si yo soy alguien que quiero ir, yo hago así, me pongo en un barbecue y los voy a oír cantar en vivo y estoy ahí cocinando mi carnita y eso. O no van a dejar hacer eso. Eso sí es un concierto que valga la pena. Claro que sí. ¿Me entiendes? Un concierto ahí que uno no puede hacer nada, que nada más brinco. No. Bueno, ya yo me enteré de, me han llegado informaciones, datos, datillos sobre los empresarios que han pagado la módica suma de 240 mil dólares por el concierto de Jomil y Dani en Miami. Me dicen que un señor muy conocido, sí, déjame esto porque voy a hablar de billetes, para que vean, que ellos vean que nosotros también tenemos el billuyo, a nosotros si nos entra de verdad y para siempre porque nosotros vivimos aquí, nosotros si vivimos en libertad, nosotros si no tenemos que ir allá a hacernos los lindos para coger un dinerito y venir para acá. No, nosotros somos lindos el año entero. Bien, me dicen que un señor del espectáculo, un señor de la noche, un señor, él dice, dice empresario, él se dice productor, él dicen que ha trabajado con grandes artistas puertorriqueños en su mayoría, Víctor Manuel, incluso el Sac Delgado también dentro de los artistas cubanos, un señor conocido como Giovanni Arana, también se dicen otras muchas cosas de este empresario, como que ha habido negocios que no todo ha sido del todo ganancia, dinero que no se ha invertido en lo que se prometió que se iba a invertir, en fin, pero todo se dice, todo se dice, se dice, se dice, en la práctica, práctica, en la mera, 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 mera verdad, no existe una denuncia formal contra él hasta donde yo lo sé en este momento. Bien, señoras y señores, Giovanni Arana ha conseguido dos empresarios que paguen la cantidad de 240 mil dólares por los artistas cubanos. Un empresario me dicen que es gringo, 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 que ese no sabe ni quién es Emilidani, ni ha oído Emilidani, ni sabe nada. Ese le dijeron prestar dinero para intereses, cuánto cobrar para atrás yo, tanto dinero, ok, yo prestado, ok, invirtió en eso y otro empresario de Miami que sigue aún con la cara escondida, oye, ese espíritu no me deja ver la cara y mira que estoy haciendo misas espirituales, misas espirituales, misas espirituales, oye, que he pasado un susto haciendo esas misas espirituales, anoche me bajó Selena, caballero, ay, por favor, búscamela ahí, que está Selena Quintanilla, ayer me bajó, oye, que yo estoy en el medio de la oración y en el medio de, bienvenido a todos los espíritus que nos asisten, rogamos a los buenos espíritus que vengan a asistirnos, que no se permita que entre aquí en el corazón y el amor y el odio, oye, y de pronto me ha gritado una medium, por allá, saltó, que dijo, como la flor, oye, y todo el mundo al piso, ya llegó, ya llegó, he pasado un susto porque para que se fuera ese espíritu de mi casa ayer, yo que lo que quería averiguar era de Omili y Dani, y me ha salido Yolanda Saldívar disfrazada de Selena, a mí no me va de nadie, esto es un show de travesti que ha hecho Yolanda Saldívar en honor a Selena Quintanilla en la cárcel, porque quién es esta, la que se comió al niño del apartamento 512, pero la gente no tiene piedad, no hay piedad con los artistas a imitar, por favor, de tanto que lo aman, de tanto que los quieren, de tanto que los idolatran, le hacen esto, oye, que fea imagen nos va a quedar a todos de la reina del Tex-Mex, tú te imaginas que en este momento un niño que no conoció a Selena ni vio la película de J-Lo, conozca por primera vez a Selena Quintanilla con este video, caballero, que dolor, para que esa mujer se sacrificó toda su vida siendo la mejor en el Tex-Mex, bueno, traté de averiguar quién era el empresario de Dani en la misa espiritual, me bajó, se me montó Yolanda Saldívar y todo, tuve que, nada, tuve que darle camino a aquello, tú sabes, tuve que, tuve que levantar la misa y decir, se van los seres, se van los seres, y no se me presentó la cara del invitado, del empresario de Miami, pero se los garantizo, lo voy a conseguir y se los voy a decir, porque yo creo que empresarios que pagan 240 mil dólares por un concierto, esos empresarios hay que tenerlos localizados y fichados para apostar a ellos, a los proyectos que les gustan, porque ahí es donde está el billete, porque a mí ningún empresario de, bueno, es que la verdad yo te digo, la verdad, pero ¿cuántos más tú quieres? Bueno, yo quiero más, todos para ti, yo siempre quiero más, yo soy así, yo soy como la abuelita, y los millonetas tuyos te lo han dado todo, no importa, pero quiero que me den más, yo siempre, todo lo que me den, yo lo cojo, yo soy como el antílope dorado, yo nunca digo basta, yo soy como la abuelita, oye, que ayer estaba dando esa noticia y no pude seguir, caballero, yo creo que fue la mala intención de los nietos de la abuela, o quizás alguna señora octogenaria que está pensando en abrir su propio negocio también y dijo voy a reportar a este que me va a poner malo el picado, o el novio o la abuelita no quería el relajo, o el novio o la abuelita no le gusta que le vacilen las evas, miren esta abuelita, págata, señores, tiene 80 años, ¿ok? se ha confesado como la actriz porno más vieja, pero que empezó a hacer pornografía más vieja, ¿tú sabes a qué edad empezó ella a hacer la porno? A los 40, no, mi vida, no, 72 años, ¿qué? pero esa mujer tenía sexo todavía a esa edad, ella, dice que siempre fue activa sexualmente, muy activa, pero que no era ninfómana, no era, y ahora, no era, no, ni es ahora, ella no se considera ninfómana, ella lo que siempre ha sido muy activa sexualmente, dice que nació en un pequeño pueblo de Oklahoma y después de pasarse a todo el pueblo se tuvo que mudar, dijo que era un pequeño pueblo de 300 habitantes y dijo que ya, cuando las, ¿cómo le pasa? pregunto yo, caballero, ¿cómo es posible que a una señora señora de 70 y pico de años le venga a la cabeza dedicarse a la pornografía? ¿cómo es posible que es esto? ¡Ay, quítamelo! ¡Ay, no me voy a quedar de tocar! ¡Quítamelo que Vision Wall no me va a pagar! ¿Tú no te das cuenta? ¡Ese era el espaguelo del novio de la señora! ¡Qué barbaridad, caballero! No hay respeto, no hay nada en este programa. Es una señora mayor, aparte es una estrella del porno, del porno de Corduroi. Caballero, esta mujer confiesa que ahora, a sus 80 años, ha estado con más de mil hombres, tiene un novio más de 50 años más joven que ella, 54 años exactamente más joven que ella, que además ella dice que es una mujer libre, que ella no quiere un novio, un hombre que le esté exigiendo cosa, entonces ella comparte este muchacho, este novio que ven en cámara con un grupo de amigas igual que ella que quieren disfrutar más no comprometerse, quieren que le sacudan bien el esqueleto, le muevan el armario, le limpien abajo el alfombro, no sé, como usted le quiera llamar, las edades de las amigas de esta señora, esta señora de 80 años se llama Shirley Andrews y las amiguitas de Shirley, las edades oscilan entre 69 y 90 años, dice que hay una amiga de ella, tiene 90, que ella le presta al novio, me imagino que es para que lleve la silla y rueda, peor que la señora, oye, pero grupo de estas mujeres, consiguete ahí, estas mujeres son unas sectas, estas mujeres deben de ser vigiladas, no, pero deben tener billetes las viejas, yo no sé si tienen billetes, pero ganan bien, oye, es actriz porno, es billete, eso da billete, señores, la sexualidad es muy amplia, hay a quien le gustan los jóvenes, nada más, hay a quien le gustan los viejos, hay a quien le gustan las mujeres embarazadas, hay a quien le gustan los gordos, lo demás me da igual, el billete, mira, a Ale le gustan los jóvenes, ahora le ha salido el jevito este, veintipico, veintitrés, por favor, caballero, caballero, por favor, cállense ya, no estén hablando tanto de la bobería, por favor, que me van a buscar una desgracia, una candela, cállense ya, porque tiene otro, otra desgracia, están inventando, donde estoy, déjame saludar, déjame saludar, que después me regañan, estoy en Olotaola, caballero, voy para allá, espérate, se me cierra, se me abre esto, tengo rifas, recuerden que mañana es el último día para las Villas Yulay, para que usted se suscriba al link que está pinchado allí en la parte superior de este chat y de todos los chats, donde usted lo único va a inscribirse allí, le va a dar like, además a la página de las Villas Yulay y puede ganar mañana viernes que nuestro sistema automatizado de la NASA va a seleccionar, hay uno nuevo, mejor, tiene uno nuevo, mejor, y bonito, bonito, este si es bonito, tú verás mañana con lo que nos saca, Ernesto, está lindo como la señora, lindo como la señora, nuestro especialista en sistemas, imagino que sean sistemas gástricos, porque de estos está más perdido que un pío de una peluca, pero bueno, dice él que mañana el sistema automáticamente seleccionará a un ganador en frente de todos ustedes y se podrá llevar este azabache maravilloso, cortesía de las Villas Yulery con una inscripción que dice Dios te bendiga, me bendiga, ah, porque te auto bendices, está bien, está bien, oro 14, oro 18, oro 14, ¿qué dijeron? Creo que oro 14, oro 14, las Villas Yulery donde todo, todo, todo lo que brilla sí es oro, estás pensando buscarte una cadena cubana, una medalla cubana, una manilla cubana, el precio del oro ha subido en todas las joyerías, menos en las Villas Yulery, las Villas Yulery han tratado de mantener el mismo precio, incluso tienen descuento del 10% de descuento en joyería italiana y tienen excelente financiamiento, todo para que sus clientes no se vean afectados, la familia de las Villas Yulery dice que lo principal es que brilles como la luz interior que tienes, oye, que brilles como la luz interior que tienes, el comercial que está tirando las Villas Yulery, que joderse, esto si es espiritual, estas veces si son positivas, y aparte el oro no está mezclado con nada, que no tienes trabajo, digo, bueno, si no tienes trabajo estás jodido, búscate un trabajo y después cómprate una cadena, o pide el dinero prestado, pero si tienes trabajo, ganas poco, pero puedes ir pagando el lay away poco a poco, o puedes hacer un financiamiento, mi amor, con ellos, porque ellos con la colilla de tu cheque como prueba de que tú estás trabajando, te hacen el mejor financiamiento, así que pasa por las Villas Yulery, olvídate de los demás, que todo lo que dicen sí es verdad, pero lo que te tienen que contar de verdad es de qué tamaño, a qué ancho va a ser la mancha verde que se te va a poner el cuello, eso es lo que no quieren decir, pasa por las Villas Yulery, hazme caso, hazme caso, en las Villas Yulery todo lo que brilla así es oro, hoy si están en calla, de 23, de 14 y kilómetros, hoy si, hoy si están en calla, hoy si están en calla, oye, mandan a decir, que, que te están viendo desde el AT&T de Hayalaya, creo que, un tal, un tal, un tal, no sé, no sé, no sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas, gente, no me hables de gente que lo que me trae es un soco, ¿qué es eso? For, for, quiero morir como una vampira, dice Griselda, hay Griselda, ten piedad, mami, hay niños conectados, ¿me entiendes? Tú quieres morir como una vampira, una estaca, en el medio del pecho, ¡Ataca Diego, ¡Ataca! 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 La gente dice, la gente dice, Ale, lo que no te enteras tú, no se entera nadie, la gente dice eso, porque la gente no ve todo lo que yo tengo que ver a diario, que me llegan a mis buzones de bus, ahora yo te voy a mostrar una imagen de un aeropuerto de México, bajito, un aeropuerto de México, donde detuvieron a una pasajera que quería viajar de esta manera, míralo ahí, míralo ahí, mira la pasajera, en tanga, en hilo dental, después dicen que no hay droga en México, caballero, pero esta mujer, pero esta mujer, o se le olvidó que traía, que no traía puesto pantalón, que también puede ser, a lo mejor cogió una borrachera, una nota, una cosa, o a lo mejor la persiguieron los Zetas, oye, es raro, porque parece que no trae pantalones, pero yo le veo que tienen las piernas cubiertas, no, eso es, esa es la piel de ella, es una tanga, eso son cosas modernas, que tiene, oye, las piernas, ponme ahí, ponme otra vez, ponme otra vez, las piernas cubiertas, las piernas cubiertas, tiene unos calentadores, unas medias, tiene unas medias de peluche para arriba, pero tú le ves pantalones, Diego, yo no he dicho que le vea pantalones, yo lo que quería ver es el video de nuevo, pero además, mira que tanga más fea se me ha puesto, tú te vas a ir en hilo dental, tiráteme una cosa, una última victoria, así que era una cosa alta, ¿no? ¿Cómo se me ha puesto eso que parece checo, que se le va a caer en cualquier... Oh, pero a la muchacha se le fue la mano con los tacos, ¿no? porque estaba también... ¿Está bien comida? Está bien comida, pero ¿qué es lo que tú estás mirando? Zapiraín. La barriga, que tiene barriga. La barriga, sí, me iba de espalda y tú estabas mirando la barriga. Hay un momentico que se vira. Yo ahora entré, gracias, dice Lucía Suárez. Saludito, Lucía, saludito, saludito, saludito. La gente se pone muy mal, ¿eh? Es peligrosa, las tangas son peligrosas y ahora que nosotros vamos a Punta Cana, te advierto, Diego, te advierto, Diego, que ahora que vamos a Punta Cana, y tú te vas a quedar dando vueltas en este edificio y vigilándome todo y cuidándome al perico, al loro, mejor, mejor dicho. No voy a hacer que se me tire la dea en la casa cuando yo no estoy. cuidándome al loro, no quiero que me le hagas lo que le hizo Fundora a una vecina, porque a mí me dicen que él no es Fundora, pero yo estoy seguro. Oye, pónmelo ahí. Díganme a mí. Oye, estoy ahí abajo bajo el puente, yo creo que esto es un video de Fundora cuando la gente iba a tomar el sol allí cuando él estaba bajo el puente. ¿Eh? No es Fundora. Igualito. Ahí abajo del puente Quibiquén, igualito. Yo creo que eso fue un video viejo. Bueno, por favor, no hagas este tipo de cosas. Ya, quítame los sapirán, ya, ya que el viejo verde está en candela. No, no es Fundora, caballero, no es Fundora, es bromeando. Es bromeando, ahora le escriben a Fundora tanto que te ayudó y ahora te quiere destruir, qué malo es a la persona. Como destruir si seguro estás viviendo sus mejores momentos. como miraba, viste, como miraba. Ustedes no le pueden quitar la vista a una tanga. Se quedan como inmediato. Pero eso es para avisarle a la muchacha si estaba rota o no. Estaba mirando el detalle. Claro, mira, para avisarle, pobrecita, a la muchacha. Y la mujer al lado, tú viste, que lo veía y como ni nada, decía, bueno, esto es para lo que va a hacer. Para lo que va a hacer, porque la esposa ya sabe lo que él va a hacer. Ya él sabe lo que da. Entonces él lo mira así y dice, pobre mujer, si se mete en eso, no sabe el problema que se va a meter porque para lo que va a hacer este hombre que mire bastante. Saludos, Ale, mi familia, te vemos acá en casa todos los días. Es manía, dice Nandy SR. Saludito, 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 Ale, besito, Ale, salúdame, dice Lauren Gray. Saludito, saludito, Daranje Madrid, Otahola, como te pones. Besito, Daranje, como tú estás. Ale, dime si Diego va o no a Punta Cana. No va. Diego no va. Lo bajaron para llevar a otra persona. Le metí hashtag Johnny Bájamelo del Vuelo. Lo bajaron para llevarse a otra persona. Yo no me voy a llevar a nadie a Punta Cana. Pero di la verdad. Si mira como los rojos que te pones y todo el mundo lo está viendo lo colorado que está, mi amor. No lo niegues más. Caballero, Diego no va a Punta Cana como medida disciplinaria porque se ha equivocado durante este año mucho. Nos ha dañado mucho los programas. Ha dañado mucho mi reputación como figura pública. Por lo tanto, ha sido, hemos tomado la medida en el consejo de dirección, nos reunimos y tomamos la medida de era o quitarle el panda o que no fuera Punta Cana. ¡Comunista! Le quitamos el estímulo. Tú lo que eres es un comunista. Le quitamos el estímulo. Un comunista de... No, comunista no. Vengativo se llama. Copiando los métodos. Vengativo se llama. Ningún método de nada. Te lo dije cuando me empezaste a hacer la vida imposible que llevas un año acabando con mi psiquis. Te lo dije. Me voy a vengar. Y aquí tienes la prueba. ¿Esperabas ir a Punta Cana a tomarte un agua de coco fría? Vete a Saúl. Acuérdate que regresas y que yo me quedo en el piso 19. ¿Eso crees tú? Ja, ja. Sabes que ya eso está... Ya está mandado a cerrar con llave, con siete llaves. Vamos a ver si no, ¿qué hacemos con el pájaro? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo único que yo voy a ver es gente linda este verano. Gente maravillosa con un cuerpo espléndido. ¿Por qué? Porque pasan por la maquinita de My Cosmetic Surgery porque en la maquinita de My Cosmetic Surgery te quitan lo que... No, espera. Te... No me acabo de aprender eso. Pasa por la maquinita donde te... Quitan lo que te sobra y lo que ponen... Te lo falta. Ya, ¿viste? ¿Viste? Pasa por la maquinita donde te ponen lo que te falta y lo que te sobra te lo quita. ¡Bienvenido! Hola Alex, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar de una cirugía que cae en una categoría de las llamadas cirugías íntimas y es la labioplastia. Tú sabes que producto de los partos, de grandes esfuerzos, de los años, pues tanto los labios mayores o menores puede ser que se agranden o que sencillamente la mujer no esté conforme con ellos, con la forma, con el tamaño. En el caso de los labios menores se hace una reducción de los labios menores para que la persona esté acorde con su órgano genital y eso la hace por supuesto estar más segura en el momento de las relaciones sexuales y además más tranquila y subir su autoestima. Muchas mujeres también no están de acuerdo con sus labios mayores y ahí se puede injertar un poco de grasa. También cuando se hace la liposucción muchas mujeres tienen una pelvis muy pronunciada y se quita la grasa de la pelvis para que no se abulte, para que no haga esa protuberancia, no se vea esa protuberancia que a muchas personas les desagrada. Así que si tú te encuentras en este caso, tú que me estás mirando, no tú Alex, los que me están mirando, tus seguidores y están en esta situación, no tengan pena, aquí se hace todo ese tipo de cirugía y la mayoría de las veces son con anestesia local, o sea, que es una cirugía fácil de hacer con una recuperación muy rápida y por supuesto ayuda a subir tu autoestima. ¿A dónde tienes que llamar? Al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636 My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la nación. Oye, me colgaste a Susana ahí como la pobre oye, yo no sabía de esto de la labioplastia. Esto es divino. Pero además como leen el chat la gente de My Cosmetic Surgery que les mando un beso grandísimo que están conectados ahora porque ayer había gente que preguntaba por ese procedimiento en el chat. Había gente que decía mujeres que decían que querían cortarse un poco y querían chapiteárselo. Sí, que querían ponérselo bonito otra vez. Es la protuberancia de la pelvis. Ponérselo bonito. Ponérselo bonito. Está la protuberancia de la pelvis que eso es no te puedes poner una licra ni nada. Oye, yo tengo ese problema de la protuberancia de la pelvis pero no me lo puedo operar. El mío sí no me lo puedo operar. Pero... Ve para Cuba. Ve para Cuba. No. Ahí te están picando las cosas y se las ponen a otro. No, yo no quiero picarme nada si yo estoy muy bien como estoy. No te preocupes. Carne por pescado. Y lo otro es arreglar. Bueno, usted sabe. Usted me está viendo. Usted sabe lo que yo le estoy hablando. Llama a la señora de 80 años para que se arregle eso. Contáctala. Esa mujer debe ir allí porque esa mujer después de mil hombres dice que estuvo en una orgía con más de 15 personas. Ah. La abuelita. Imagínate tú. Oye, pero hay que ver porque si es con hombres de su edad. Bueno. No, no es con hombres de su edad. Yo vi la película. Tú no has visto la película. Pero tú lo que eres un morboso. A ti el jevito nuevo ese te tiene mal. No, no, no. Espera un momento. Yo vi la película porque yo para hablar aquí de un contenido yo tengo que saber de lo que estoy hablando que después la gente dice que yo estoy inventando cosas. Tengo que ver todo y eran muchachos jóvenes. Todos. Muchachos jóvenes. Pero bueno. Imagínate tú. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Pero qué le vamos a hacer a todos? ¿Qué le vamos a hacer a todos si el mundo va hoy a millón? El mundo no se detiene, mi vida. El mundo no tiene control. Nada tiene control en esta vida. La gente anda a la mazamba, la gente anda a su aire, la gente anda despistonada. Yo voy a renunciar por tu culpa, ¿eh? Yo voy a renunciar por tu culpa. Mira que la gente está inventando cosas y después dicen que eres tú. No estés aquí mostrado. Ya se anda con un trago de Blue Martini ya. Bueno, ya ese, oye, bueno, ese va para Blue Martini. Caballero, la gente me está preguntando a qué hora es lo de Blue Martini. Todo el que quiera conocer al novio nuevo, Pablo Martini, el 19. Todo el mundo, todo el que quiera celebrar con nosotros a Blue Martini. Caballero, váyase para Blue Martini. Pásenla bien y también pasen por Porto Alegre, Brasilian Grill, donde comes todo lo que quieras porque en Porto Alegre no solamente tienen show en vivo, también tienen happy hour, full bar, aparte de todos los cortes de carne brasileño, la picaña, el churrasco, el churrasco, y así. Ya vio dinero para llevar al jevito en mil plazas. Lo llevé a cantar, lo llevé a, hoy a cantar, lo llevé a comer, Bueno, iba a cantar a Mauri Gutiérrez Porque tienen show los fines de semana Este fin de semana está Carlucho Carlucho, Carlucho está este fin de semana Póngelo ahí, así que todo el mundo que quiera ir A divertirse y a pasar la bien Que pase por Porto Alegre, que de verdad es un lugar Divino y fantástico Y me han dicho Bueno, un chisme no voy a decir Porque tengo que confirmarlo primero Porque no lo he confirmado, pero me han dicho No puedo decir Sí, porque quiero confirmar Quiero confirmar, quiero confirmar Quiero confirmar primero Quiero estar seguro, seguro, seguro De que ando seguro por la vida Bueno, como cuando ando con Opportunity Insurance Que es la mejor opción En el mercado de seguro Además, súper familiar Una oficina que todo el mundo se lleva bien Que cada vez que entra un cliente Y ahí es como si entrara un primo, un tío ¿Cómo estás? Todo el mundo se conoce Lleva años en relaciones Los clientes de Opportunity Insurance Están tan satisfechos que no se van a cotizar A otros lugares Así que quedan ahí Eso mismo es lo que quiero yo Que tú experimentes Probando los servicios de Opportunity Insurance Llama Tienen seguro de salud Seguro de auto Seguro de casa Seguro comercial Seguro de vida Todos los seguros En un mismo lugar Aparte tienen un seguro Que me encanta Que es el seguro de accidentes Por 20 dólares Además de tu seguro regular Solo 20 Bueno, desde 20 dólares al mes La gente Tú puedes Pagar 20 dólares O 20, 20 y pico Que te ponen Y te cubre Y te cubre todo el tiempo Me lo tratan a todo el mundo Me lo tratan siempre a todos Como reyes ¡Te quiero Eliani! Me lo siento Vivir a Pablo Martini Toda la gente de Opportunity Insurance De Madros Todos nuestros clientes Porto Alegre Todo el mundo va para allá Yomil y Dani Están invitados A ir a Blue Martini también Para que toda la gente Que nos ve Son amigos De Yomil y Dani De que yo Le pongo una mesa Para que esté allí Para que compartan Con el público Que no que quieren El público cara a cara No es que quieren Que la gente De gente a gente Gente de tu gente Tu gente Mi gente con mi gente Tengo Bueno, pues gente a gente Es eso Ir a mezclarte Darte un baño de pueblo Eso es la gente Eso es de verdad Ser El león De la Metro ¿Qué joderse? Por 240 mil dólares Cualquiera quiere A su pueblo ¿No? Si a ti te pagan 240 mil dólares Tú no sales diciendo Yo quiero conocer A mi gente Gente a gente Brazo a brazo Claro Ah Sudor de sudor No le crean a nadie Vayan para Blue Martini Vayan a divertirse Y vamos a pasarla bien Y ahí si estamos La gente Que somos gente humilde Porque tienes que venir De un barrio humilde Tienes que saber Cómo se gana En fin Caballeros Miren cómo está La religión Ya yo no sé Yo no sé Oye a mí me asusta Esto Todo va tan rápido Punto tres Todo va tan rápido Todo va tan rápido Todo va tan rápido Todo va a millón Por la vida Pero de una manera Tan brutal Que yo te digo La verdad Yo no sé Qué va a pasar Mañana Miren Cómo En un templo En una misa Católica Supongo que sea Católica Porque dicen Que entró Entraron Los sagrados Sacramentos O sea Que es lo que se No es Los sacramentos Tomar los sacramentos No es comer La hostia esa Y tomar el vino Ustedes que están Bautizados Y que son gente De fe No Diego Bueno desde Cuando tú no has tomado Eso ni nada Porque tú no te has confesado Si yo si voy a la iglesia A tomar vino Si pero no te has confesado No No yo no estoy bautizado Ay bueno Va de retro Satanás Va de retro Yo sabía que el demonio Vivía en esta casa Sal de ese cuerpo ya Bueno miren Cómo entraron Los sagrados Sacramentos A esta iglesia En Un barrio En un lugar Del mundo Pírenlo ahí Sapir ahí Ponlo bajito Con un drone Mira Con un drone Entraron los sacramentos La hostia Y el vino Para allá Ra 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 Mira esto Vaya Mira esto Pero esto no es católico Si bueno Hay una imagen Allá arriba No Pero esto no es católico Si es católico Porque están los curas Mira los curas Con los batones No es apostólico Si si es católico Si es católico Si es católico Que es una iglesia moderna No señor Mira el cura Como va a coger Eso es Es una iglesia Técnica moderna Mira el cura Es tan moderno Están moderno Mira como le entregan Al cura La hostia Y el vino Y todo Hostia Hostia Joder Joder Mira 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 ¿Ves? Que le dieron El símbolo Y todo Oye Eso se parece Al girasol Opina Compadre Oye Niño No seas hereje Por favor Igualito al girasol Ese es el espíritu santo Oye Eso es igualito al girasol Quítame el audio Que nos van a excomulgar De la iglesia Sácalo ya de aquí Ese es el espíritu santo El símbolo de la trilogía Y el señor vino En un dron Yo juraría Que Ania Linares Tiene uno igual En su casa No Mirta Cuando se pajaron Por aquello Que dieron Suelta Lo que no es tuyo Pero yo no sé De qué se preocupa La gente En la iglesia Si oye Dron Han entrado toda la vida A la iglesia Lo único que a veces Van volando Y a veces Van bailando Tú me vas a decir a mí Que esto que vas a ver ahora También es un dron Otro tipo de dron Póngalo Tíramelo ahí Esto no vuela también ¿Eh? ¿Cómo? Oye Esto sí es una alabanza Qué jodense Mi preferido Y qué música tiene ¿Y qué música tiene? Oye Que subestelo Pártelo Ni vuelve a subir Se ven esa misma eva Lo gasto a repartir ¿Cómo? Oye Que veo 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 Tíme que Veo Una evita Pegadita A la pared Oye Que veo 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 Mira como enseguida Sale él Porque dice A mí nos va a opacar Yo sí estoy pegado ¿Qué quieres chocolate? ¿Qué quieres? No te están dando sándwich Allá como los de PGK ¿No? Porque te veo más flaco Mi vida Dale Choco Estamos contigo Eleve ese espíritu Dale Se van los seres Se van los seres Otra región Gracias Saludos a la gente En YouTube ¿Qué? Saludos a que creyentes Tan raros Dios mío Libertad Libertad Tai Susana Lucía Lauren Daranje Lon Fran A todos Hasta más tarde Nos vemos Esa es Lurdita Libertad Esa Esa es Lurdita Libertad Vamos a hablar de artista Ya que estamos hablando De Lurdita Libertad ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo me queda? Chicos Cinco minutos ¿Me quedan cinco minutos? Bueno, tengo tiempo Para darles el chisme De Giancarlos Canela Que después de decir Yo no sé para qué mienten Siempre es lo mismo Somos amigos Somos amigos Lo vieron mil veces Con Jessy La de Jessy Joe Jessy Joe El 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 dúo Jessy Joe Y Salían en Instagram En Facebook Salían en todas partes Y la gente Están juntos Están juntos Están juntos Están juntos Y ellos no somos amigos Somos buenos amigos Bueno, pues ahora sí ya Ahora sí ya están juntos Porque la cosa no es cuando Cuando se dice Cuando se sabe No Cuando ellos le dan la gana De reconocer Están juntos Dicen ellos Para mí Esto es un montaje Para mí Esto es para potenciar La carrera de Giancarlo En México Recuerda que Giancarlo Hubo una época En la que hacía Como actor de telenovelas Hacía Eh Era muy famoso Era muy querido Era muy querido Entre los latinos Entre los mexicanos Entre todo el mundo Porque se veía Masabe el Diablo Todas las novelas Que hizo con Telemundo Giancarlo Canela Giancarlo Canela Decide irse a Hollywood Detrás de Eva Longorio Después de una Un proyectico Que le ofreció Eva Longorio Que aquello no llegó a nada Bueno Sí llegó Salió una temporada Dos temporadas Pero bueno Todo se acaba Caballero Todo se acaba Y Él no ha vuelto A las telenovelas Él Lo que está es cantando Y potenciando Su carrera Desde Los Ángeles ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Giancarlo Canela? Ahora aparece Con Con Jessy Amándose Oye Que amor más lindo Caballero ¿Cómo se quiere? Toda la vida Se han querido Dice que cuando Se veían Y todo Siempre Se gustaron Pero bueno Ahora es que La vida Los ha unido Y ahora es que La vida Les ha dado La posibilidad De ser felices Y ahora es que La vida Les ha dado La oportunidad ¿Tú crees Que pegan ellos? Yo no sé Yo te voy a decir algo Pero no sé De qué tú hablas Si yo también Conozco gente Que tiene relaciones Y la están negando Todo el tiempo Aquí cerquita Estos artistas Está comprobado Que tienen una relación ¿Ok? Ellos ya los reconocieron No es el caso De los demás Que ustedes están hablando Que no existen Semejantes relaciones A ustedes les gusta Esta pareja Si te gusta la pareja De Giancarlo Manda corazones Si no te gusta la pareja Manda like Y si te preguntas ¿Quién carajo Es Giancarlo? Pues manda caritas tristes Porque yo sé Que hay gente Que no sabe Que es Giancarlo Canela Porque él no ha visto Las novelas No es de por acá Que vive el amor Lo importante Es que la gente Se ame Que las carreras Sean Que vayan adelante Y que todo el mundo Le vaya bien Y todo el mundo Le guste Esto le conviene A Giancarlo Pues está apagadito Hace rato Que está apagadito Desde Súbeme la radio No, súbeme la radio No como aquello Bajito Bajito Que nos escuchan Los vecinos Bajito Bajito Y si nos escuchan Los invitó Bajito No, bajito No, sale De arriba de mí Súbele el volumen A la mega Eso que lo cogió La mega Como jingle Y todo eso Desde eso No pega nada A Giancarlo Y ahora le conviene Hacer un poquito De ruido Creo yo Que sea eso Pero si es el amor Que ha tocado a su puerta Pues que sea feliz Y ojalá Que muy pronto Tenga un hijo También con Jessy Porque él va embarazándolas A todos Ya va a joder A Jessy A Jessy Que toque Que salga tocando La guitarra Porque tú sabes Que ellos tocan la guitarra Con el barrigón así Súper lindo Va a salir un niño Bien lindo Porque se va a parecer A Giancarlo Porque se parece a él Ella no le puede Ella no es bonita Es una muchacha Normal Bueno por las personas normales No hay personas normales Pero es que no se arregla Tampoco No se produce No hay un Una Es todo como muy así Muy Muy lánguida No me parece para ella Oye Si Gaby Que era Gaby Era Candela Que Gaby si es Candela Porque Candela En el sentido de Energéticamente Ay Dios mío Que problema me he metido Energéticamente Me refiero A nivel de proyección De arreglarse De producirse Una mujer Y no Y no No fue No duró Imagínate con esta niña Que es como pagadita Así Le van a pegar más Bueno No digo nada No voy a decir nada Le deseo paz Felicidad Armonía Y muchas cosas buenas Muchas cosas maravillosas A todos Voy a rifar las 5 entradas Para Blue Martín y Kendall ¿Quieres ir A Blue Martín y Kendall Con nosotros 19 de abril ¿Quieres pasarla en grande? ¿Quieres celebrar El aniversario Del programa En este lugar maravilloso? Blue Martín Cantinero Sírveme la copa rota Quiero beber gota a gota El veneno de su amor ¿Cómo viene? ¿Cómo vengo? Caballero Blue Martín ¿Quieres ir con nosotros? ¿Quieres ir a celebrar? ¿Quieres Quitarle la toalla? A quien hay que quitarle la toalla ¿Quieres tomarte una bebida Fría o caliente? Lo que quieras Un chocolate Martín ¿Quieres conocer al novio? No Eso no va a pasar Porque eso no existe ¿Quieres todo eso? Pues Cariño mío Lo que tienes que contestarme Las 5 primeras personas Que contesten Escuchen bien Las 5 primeras personas Que contesten ¿A qué edad comenzó a ser pornografía La señora Shirley Andrews? Las 5 primeras personas Tienen entradas Con trago incluido Para Blue Martín Y 19 de abril Diego después le describe Le dice usted fue el ganador Y su nombre va a estar En una lista en la puerta Maravilloso Gracias Gracias a todos Gracias por preferirnos Por compartirnos Por vernos Por odiarnos Por escribirnos mensajes De amor De cariño Por escribirnos mensajes De odio No importa Maldiciones de burro No llegan al cielo Y está demostrado Que eso es cierto Porque vamos a cumplir un año Y tú No has podido superarnos Gracias a Piraín Enterprise Cubanos por el Mundo Flamingo TV Radio Diego Gracias a todos Gracias a Flamingo Teatro Bar Gracias, gracias, gracias A usted Que nos ve cada día Comparte el link por favor Para el que no me conoce Me conozco